Señorías, muy buenas tardes. En este pleno aprobamos la primera ley de ámbito estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de derechos LGTBI. Con esta ley avanzamos en derechos y avanzamos como país. Es una ley que, ampliando los derechos y las oportunidades de felicidad de bastantes personas, mejora las vidas de todos, de todas y de todes y hace con ello mejor nuestra sociedad y también nuestro país. Las personas LGTBI lleváis décadas organizándoos, abriendo armarios, visibilizando vuestras vidas con orgullo para conquistar derechos y para cuidarse las unas a las otras frente a las discriminaciones y las violencias que siguen marcando vuestras vidas. En 2007, esa lucha, junto con el compromiso institucional del Gobierno del presidente Zapatero, hizo posible la aprobación del matrimonio igualitario. Las resistencias fueron enormes. Tenemos memoria y no lo olvidamos, pero la democracia y la felicidad fueron más fuertes como sucede hoy. Hoy la mayoría feminista de esta Cámara toma con fuerza ese hilo arcoiris para reconocer más derechos. La ley trans y de derechos LGTBI es para toda la sociedad. Es para nuestras amigas, para nuestros vecinos, compañeras de trabajo, hijos, hijas, para la gente que más queremos y también para la que no conocemos de nada. De eso va esta ley que hoy aprobamos, de que todas las personas puedan construir sus proyectos de vida libres, sin miedo, sin culpa, sin discriminaciones, libres, felices. No estaríamos aquí si no tuviéramos nuestros cuerpos cargados de memoria. Memoria para saber que lo que hoy conquistamos juntas se lo debemos a quienes lo pelearon antes. Memoria para honrar a quienes vieron sus vidas determinadas por las violencias y las desigualdades que hoy consideramos injustas y contra las cuales legislamos. Memoria para aprender a luchar y a conquistar derechos. Memoria para que nuestros hijos, hijas e hijes no olviden y que ese aprendizaje militante les acompañe, les enriquezca y les comprometa a seguir conquistando más derechos. Hoy esa memoria está llena de Sonia Rescalvo, de Pedro Cerolo, de Cristina La Veneno, de Samuel, de Francis, de Ecai, de Bercana, de Esperanzadas, de Dagas, de Brun, de las que fueron reprimidas y tratadas como delincuentes con la ley de peligrosidad social. De la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, del Front de Liberament Gay de Cataluña, de las primeras bolleras que llegaron a esas y a otras asociaciones, porque la L también existe, de las bi, de las trans, de todas las que fueron multiplicando el orgullo y la capacidad de organización colectiva. De todas las que ante el silencio, el rechazo, el estigma o la violencia, ante la ley de vagos y maleantes, llenaban las calles, los bares, las noches, los trabajos, las casas de orgullo. De las que construían para sí y para sus seres más queridos, refugios de felicidad ante tanta injusticia. Y, por supuesto, gracias también porque os lo debemos a todas vosotras, a quienes hoy y mañana abarrotáis esta tribuna y también las salas de esta que es vuestra casa, la sede de la soberanía popular. A Marc Ambroyer, a UG Sanjil, a Carla Antonelli, a José María Núñez, a Ana Valenzuela, a Carmen García de Merlo, a Marina Sáez, a Lucas Platero, a Darco de Cimavilla, a Mané, a Paula Iglesias, a Alejandro Zarzuelo, a Elsa Ramos, a Ana Isabel Pastor, a José Roberto Murillo, a Itzole Araneta, a Rafaela Corrales, a Maribel Torregrosa, a Eugenie. A todas, todos y todes los que estáis aquí y también fuera de este Congreso y que en todos estos años habéis puesto el cuerpo para sacar esta ley, vuestra ley, adelante. Gracias a la CELGTB, a la Plataforma Trans, a Crisalis, a Fundación Triángulo, a Kikif, a Euphoria, a Nuesterapia, a todas y cada una de las asociaciones y colectivos que desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños habéis sido tantas veces la única puerta abierta a la vida, la única mano amiga para muchas vidas trans y LGTBI. Gracias a quienes desde los sindicatos, querido Toño, desde el periodismo, desde la cultura, desde los colegios e institutos, desde los centros de salud y los hospitales habéis defendido los derechos y las vidas LGTBI y trans. Me enorgullece saber que hoy esta Cámara está a la altura de vuestra lucha y de vuestras vidas. Me van a permitir que reconozca muy especialmente a mi querida Boti García Rodrigo y a Jesús Generelo y a todo el equipo del Ministerio de Igualdad. Tantos años de lucha, tantos aprendizajes que nos habéis entregado, querida Boti. Sencillamente, sin ti, sin vosotras, sin ser un equipo, sin vuestra determinación, sin vuestras horas de trabajo, sin vuestra inteligencia, tampoco estaríamos aquí. Y, por supuesto, a todas sus señorías, las que desde este hemiciclo, desde la Comisión de Igualdad, desde cada grupo parlamentario, habéis trabajado de forma incansable para que las Cortes Generales reconozcan los derechos trans y LGTBI que mañana votamos. Quiero, por último, reconocer a todas las personas que, haciéndose preguntas, incluso dudando, se han acercado a la realidad de las personas trans y de las personas LGTBI desde el respeto y desde la voluntad de aprender y que, con ello, han dado también una lección democrática que hace posible que esta sea una de las leyes con más respaldo social de toda la legislatura. Nos han querido hacer creer tantas veces que no llegaríamos a esta votación. Habéis dado tanto, habéis entregado tantas cosas para conseguir lo que parecía imposible que espero que os sintáis profundamente orgullosas y sintáis este Parlamento, esta sociedad, vuestro país, que os da la mano con firmeza y que no la va a soltar nunca más. Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans. Esta ley, por fin, despatologiza las vidas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Como reconocen todos los organismos internacionales, los derechos de las personas trans son derechos humanos. Las personas trans no sois enfermas, no estáis locas, no sois monstruos ni delincuentes. Las personas trans no necesitáis tutelas ni testigos que os digan quiénes son. Las personas trans son quiénes son y nuestra obligación como Estado es reconocerlo y proteger todos sus derechos. Y déjenme recordar algo obvio, pero que debe quedar registrado en el diario de sesiones. Las mujeres trans son mujeres. No hemos podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciese hueco en el debate público y somos muy conscientes del dolor y el daño que eso ha causado a muchas personas trans y a muchas personas LGTBI. Os pido perdón también por la transfobia que hoy mismo habéis tenido que soportar desde esta tribuna, de vuestra casa, que es el Congreso de los Diputados. Pero, pero, hoy la mayoría feminista de esta Cámara responde a la transfobia, al odio y a la LGTBI-fobia con más derechos. Esta ley es para todas las personas LGTBI y de esa forma lo es también para toda la sociedad. Esta ley, como os decía, es para las personas que más queremos y también para las que no conocemos de nada. Esta ley es para las lesbianas, bi, gays, intersex. Sabemos que debería haber llegado mucho antes, pero los avances en derechos que aprobamos en este Pleno no tienen marcha atrás. Este país plurinacional y feminista, sus pueblos y sus gentes se sienten orgullosas de todas vosotras, vosotros y vosotres. Y concretamos ese orgullo en derechos. Prohibimos las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, porque vulneran vuestros derechos más elementales. Legislamos por primera vez derechos fundamentales para las personas intersex, como el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas con un sexo que no está definido durante los primeros meses de vida. Recuperamos, además, derechos para las lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres sin pareja, quienes volverán a tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida tras siete años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud debido a los recortes y retrocesos del Partido Popular. No hay nada más material que el derecho a ser, a vivir siendo quien eres, a no tener miedo a la máquina de café. Y por esto, esta ley persigue cosas tan cotidianas y necesarias como que puedas estar en tu centro de trabajo sin que nadie te discrimine por tu orientación sexual o identidad de género. O que vayas con tu novia a ver un piso sin miedo a que el casero no te lo alquile porque eres lesbiana o porque eres un hombre trans. Queremos que con esta ley todas las personas LGTBI puedan ser quienes son sin armarios. Reconocemos la ciudadanía de pleno derecho de todas las personas LGTBI y trans. Y esta ley debe continuar su trámite en el Senado. Ya estamos muy cerca de que sea realidad. Como con todas las leyes y particularmente con las leyes feministas, el camino ni siquiera se acabará con su aprobación definitiva. Iremos de la mano para garantizar la implementación de cada uno de los puntos de esta ley para hacer la realidad en cada rincón de este país. Y seguiremos dándonos la mano para conquistar los derechos que sabemos que aún faltan. Sé que hoy es un día difícil para las personas no binarias. Que celebráis los avances que vosotras también habéis conquistado, pero que necesitáis el reconocimiento legal de vuestra realidad. En los últimos años habéis conseguido que una parte muy importante de la sociedad sepa que existís. Que cada vez haya más respeto y menos discriminaciones, burlas o incomprensión para vuestras vidas y para vuestras identidades. Pero soy consciente de que también necesitáis el reconocimiento de vuestros derechos. No os soltaremos la mano. Sabemos que hay que seguir avanzando. Lo sabemos también para las personas trans y para las personas LGTBI migrantes, para las personas assex, para aquellas vidas que todavía permanecen invisibles a ojos de la sociedad y que vais a seguir empujando las transformaciones que vuestras vidas necesitan. Señorías, representantes del movimiento trans y LGTBI, hoy vuestra felicidad es la de esta Cámara. Hoy vuestra emoción tiene pleno derecho a expresarse con contundencia, porque lo que votamos mañana es el resultado de vuestra lucha, de vuestro esfuerzo, de vuestra propia determinación por vivir y por ser. Supimos siempre que el camino merecía la pena. Solo intentarlo merecía la pena. Conseguirlo aún más. Esta ley es para todas y cada una de vosotras, de vosotros y de vosotres. Esta ley es para toda la sociedad, es para todo el país. Que podáis ejercer todos vuestros derechos hace también mejor las vidas de todos. Quiero terminar con unas palabras para las infancias trans. También para sus madres, padres, familias y amistades. Esta ley también es vuestra. Sois el futuro, pero sobre todo sois el presente. Y cuando esta ley finalice su tramitación será un presente con más derechos para que crezcáis en una sociedad que os reconoce, cuida y respeta. No dejéis nunca de abrir camino. Señorías, la fortaleza de nuestra democracia se expresa conquistando derechos. Especialmente en estos días, hacer valer la democracia frente a los reaccionarios, dentro y fuera de estas paredes significa conquistar derechos. Hoy este Congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y a las personas LGTBI. Que viva vuestra lucha y gracias. Señoras y señores, les recuerdo que no pueden ustedes hacer ninguna manifestación desde la tribuna. Les pido, por favor, que no aplaudan. Gracias. 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 Gracias.